Polito Mejía y su equipo político se reunió como señor Agripino Núñez Collado al que le expuso los puntos tratados en un encuentro con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano el ingeniero Miguel Vargas Maldonado al término del encuentro Núñez Collado dejó claro que no es posible mediar en un conflicto con una sola parte aquí está en vivo nuestro compañero Erick Montilla quien estuvo cubriendo este encuentro Buenas tardes Erick Buenas tardes José Tomás efectivamente esta reunión se realizó en la sede de la Ucamaima durante media hora el expresidente Hipólito Mejía llegó en compañía de la dirigencia que compone Orlando Jorge Mera Andrés Bautista y Yanilda Vásquez y estuvieron ahí por este espacio de tiempo pero a puerta cerrada sin embargo al final Monseñor Agripino acompañó a la salida a Hipólito Mejía y su comitiva y ofreció los detalles de esta reunión vamos a ver para mediar que se sientan dos ¿verdad? y creo que hay que darle la oportunidad a él que ha logrado el encuentro de los dos minutos antes Mejía y la facción del PRD estuvieron en la oficina de la Lope de Vega y allí se estuvo conformando lo que sería la comisión que va a tratar el protocolo de entendimiento de lo que se habló en la reunión con Miguel Vargas la noche anterior es todo lo que tengo por ahora José Tomás